Día 77, 99 O sea, ¿de dónde venimos? Sí, afirmativo Mis compañeros y yo venimos del... ¿De dónde? Del... Ah, no le escucho la última palabra Ah, del bar Oh, pero pues viene muy borracho, joven No, lo que pasa es que me cayó mal la comida Estoy intoxicado Uy, joven, creo que está en problemas ¡Yo soy el conductor designado oficial! Te amo a ti Y yo a ti Hasta el fin Pues contigo Junto a ti Soy feliz Hasta el fin Pues contigo Y junto a ti Soy feliz ¡Esto escribe! ¡S